El Colegio Huertas Viejas, donde se desarrolla el campamento urbano de verano, ha acogido un taller de primeros auxilios destinado a los niños y niñas que participan en el programa de conciliación familiar con la colaboración del Centro de Salud de COIN. En el taller los jóvenes han podido aprender reanimación cardiopulmonar básica, el manejo del desvirilador, el tratamiento de heridas y quemaduras y llamar y ubicar la urgencia para facilitar la llegada y atención de los sanitarios. Sobre todo, educar a los más jóvenes para que sepan actuar ante situaciones que no encontramos a diario y ir educándolos desde que son chiquititos para que poco a poco vayan tomando conciencia de estos pequeños percances que podemos tener en la vida. Además de nociones básicas para atender a una persona con una herida o quemadura y el uso del desvirilador, lo primero a tener en cuenta es llamar al 112 en caso de emergencia o al 061 para requerir una ambulancia. Por ejemplo, la técnica de la RCP, después preguntarle cómo se siente, si no responde, pues ya vamos practicando varias técnicas. ¿Qué es lo que hay que hacer en caso de accidente? Llamar al 112. 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 Llamar al 112.